El decreto de habitabilidad y normas de diseño de VPO, que aúna la normativa de la vivienda libre y la vivienda protegida, está en proceso de elaboración y lo hemos revisado durante el confinamiento también. Entonces, el decreto ya anticipaba muchas de las cosas que se han verificado con el confinamiento, la necesidad de viviendas más grandes, más versátiles y más multiuso. Hay que hacer esa revisión teniendo en cuenta que la normativa es una conquista social de la modernidad a la que no podemos renunciar. Tiene que atender la diversidad de la sociedad, pero garantizando la universalidad de las exigencias mínimas que garantizan la dignidad de la vivienda. Soy Pablo García Estraín, arquitecto, director de vivienda y arquitectura del Gobierno ASCO.